...que de inmediato, en pocas horas hay que cubrirles la prestación de 50 mil quetzales. Eso nos tiene profundamente preocupados. Bueno, definitivamente así debe ser, ¿verdad Carlos? Pero ¿cuál es el camino a resolver esto? Porque ahora si hay un amparo que ha sido otorgado provisionalmente, ¿qué son los pasos a seguir para resolver el problema? Pensando obviamente, como es, estuve en el colega que necesita recibir su prestación, la familia que tiene que recibirlo, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Se enderezó al orden jurídico. Sí, porque hay un amparo. Exacto, y como dentro del amparo al Consejo de Administración de Prestaciones lo consideraron como terceros interesados, nosotros, como, ¿qué te dijera yo?, como reserva moral, que te había platicado que somos del plan de prestaciones, asumimos la defensa del plan, porque nos parece que muchos médicos, en primer lugar, tienen una situación económica muy difícil, y que es totalmente injusto lo poco que tienen de jubilación, porque una jubilación de mil quinientos quetzales, y que no está indexada al aumento cotidiano de precios, entonces va disminuyendo la capacidad de compra, entonces encima de eso los que reciben su pensión siguen pagando, cosa que no debería ser, pero siguen pagando la misma cuota de todos los colegas, es decir, se siguen pagando esa prestación, que no debería ser así, sí, pero el hecho es que esos mil trescientos y pico de quetzales que reciben en efectivo, para muchos colegas es fundamental, diría yo que... ¿Y eso sí se está pagando? No se está pagando, a la fecha no se está pagando, y eso, no sé si la Junta Directiva ya se dio cuenta de que en el amparo la sala le dice que tienen que pagar, no pagar es un ilícito que se llama desacato, y el desacato es penalizado. Pero lo más importante es de que estamos afectando a un colega en su día a día, por eso te preguntaba a ti, ahora como ya está en el campo jurídico, cómo resolverlo, porque obviamente tú sabes que un problema legal, uno sabe cómo empieza, no cómo no termina, ni cuándo, ¿qué pasos hay que seguir ahora? Bueno, bien, nosotros ya contratamos un abogado que nos asesora en el seguimiento del juicio, y a ver qué camino va teniendo de acuerdo a cómo se vayan presentando las situaciones. Consideramos que ese es el paso más lógico que dimos realmente, ya que al llegar a los asuntos legales no teníamos otra alternativa. Esto se pudo haber solucionado anteriormente bajo un aspecto administrativo, llevando esto a los colegios profesionales directamente, y ahí se hubiera podido resolver más en confianza, más tranquilo, sin llegar a esos extremos. A esta vía legal. Es más, la opinión jurídica en este caso, porque hemos consultado con varios, nos han asegurado que dado la forma anómala en que se presentó este amparo, y las falsedades que conllevan, porque no hay nada de crisis económica, no hay nada de ilegalidad, todo es legítimo, ellos nos han garantizado que este amparo cae con su propio peso. Claro que desafortunadamente lleva tiempo. Lleva tiempo. Y eso es lo que puede afectar. Con el agravante que ahorita entraron en vacaciones. Sí, o sea que esto lo agrava. Ahora, por ejemplo, entiendo que ustedes tienen una propuesta de dos alternativas, ¿no?, que harían diferencia para, en cuanto a lo que recibe el afiliado, el colega miembro, ¿esas en qué momento se van a presentar o deberían de haberse presentado, Carlos? Ya se presentaron. ¿Y estas dos alternativas? Sí. En términos generales, esas han sido muy bien recibidas. ¿Pero se fue por una o por la otra? Pero ahora hay que convocar a una asamblea para decidir a cuál de las dos escogen, porque ya rechazaron el seguro médico. Entonces, el siguiente paso, porque en la última asamblea general, nos declaramos en sesión permanente. Entonces, estamos esperando que Junta Directiva vuelva a convocar para decidir entre una de las dos opciones. Pero aun que esto suceda, está el problema legal en el medio. El jurídico a la par. ...de medida de resolverse. Sí. Esa es la parte que yo creo que es problemática. Así es. Y existe una apertura por parte de la Junta Directiva del Colegio Médico de buscar una negociación, o cuál es el punto en este momento? Lamentablemente, el punto de Junta Directiva, su visión, es el seguro médico. Pero eso ya fue rechazado. Ya fue rechazado. Pero entonces, ahora es la destrucción del plan de prestaciones en una vía jurídica, que es lo que se está peleando. Claro, pero si eventualmente viene este amparo y no progresa, no se da el amparo permanente, que aquí lo malo es el tiempo que lleve. Habrá que ir a una nueva asamblea. Aquí se abre una caja de pandora jurídica. Exactamente. Muy grave. Y esto es bueno lo que tú mencionabas en un principio, que puede llegar a afectar a otros gremios. Junta Directiva, de acuerdo a su propia ley orgánica, no puede usurpar funciones que no le competen. Y ellos están asumiendo las funciones del Consejo de Prestaciones. Las asumieron ellos en una nota que mandaron. Esto va a crear conflictos muy serios, porque no tienen la competencia de hacerlo. Desafortunadamente, como yo también mencionaba, uno sabe cuándo empieza un problema legal. Pero no determina. Y pues puede llevar mucho tiempo. Yo sí creo que aquí va a ser muy importante, digamos, una negociación, poniendo por arriba el interés del colega, ¿no? Porque si no, esto podría prolongarse por mucho tiempo, Carlos. Yo creo que aquí hay que encontrarle puntos de encuentro verdaderamente humanitarios y verdaderamente profesionales para evitar que esto se prolongue. Sí, es que nunca nos imaginamos nosotros, que ya tenemos muchos años, pues nosotros tres tenemos muchos años de ser médicos y de participar en actividades del colegio, nunca nos imaginamos que iba a llevar un grupo que iba a estar en contra del gremio, pues. Porque esto le afecta al gremio, a todo el gremio, ¿va? Claro, pues usted mencionaba yo que va a ser necesaria una intervención muy, ¿qué diría yo?, muy diplomática, muy abierta, muy razonable. Aparte de la vía legal, ¿los colegios profesionales pudieron haber intervenido en esto? ¿La Junta Directiva de los Colegios Profesionales? De parte del Consejo de Prestaciones se les hizo alguna consulta y dijeron que ellos se inhibían. Realmente antes de que pasara todo este problema ya más fuerte. Y por otra parte, cuando nosotros recibimos ya la nota en la cual quedaba suspendido el Consejo, inmediatamente también despidieron a la Secretaria del Consejo y a la Contadora del Consejo. Y cerraron prácticamente las oficinas apropiándose de todo lo... ¿Y eso sí lo podían hacer o hubo aquí algún abuso, etcétera? Pues como son empleados que realmente están bajo las directrices del colegio, hasta cierto punto lo pudieran hacer, mas no era éticamente posible realmente, porque era prácticamente donde se manejaban todos los archivos y toda la documentación al respecto de cheques y todo lo que se paga en las prestaciones. Al despedir prácticamente a la Secretaria, que llevaba el control de todos los actas y todo, quedó eso clausurado por una parte. Y por otra parte, al despedir a la Contadora del Plan, quedó eso que no se sabe qué pasa. Recientemente nos enteramos que ya habían contratado, más que todo, a un nuevo miembro ahí para que se hiciera cargo de eso. Gracias. Bueno, pues miren, desafortunadamente el tiempo ha ido muy rápidamente. Les agradezco como médico que hayan compartido este punto de vista. Obviamente yo reitero el hecho y la necesidad de que lo que hay que buscar es poner el interés del asociado, del colega, del profesional por arriba de todo esto. Vamos a darle seguimiento, Carlos Alberto. En cualquier momento estamos con mucho gusto con esta ventana abierta para ustedes. Y en este momento, pues obviamente esperamos que se resuelva de una forma favorable y sobre todo, como les decía, protegiendo el interés del colega. Nos vamos a tener que ir esta noche. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en Acción Positiva. Y a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir esta visión interesante y buscar una solución necesaria. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches. Acción Positiva. ¡Gracias!